Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar por una anécdota que me va a tomar dos minutos de tiempo. Luego hablarles de tres puntos en particular. Uno del trabajo que venimos haciendo desde la Federación Internacional de Derechos Humanos con nuestras 178 organizaciones afiliadas en más de 100 países. Posteriormente hablarles de los casos exitosos que hemos tenido en materia del ejercicio de la jurisdicción universal. Luego de los menos exitosos, luego de la posibilidad de ejercerlo también sobre personas morales o empresas. Y para concluir con algunas recomendaciones. El 10 de diciembre de 1998 nos encontrábamos invitados por el gobierno francés en el Palais de Choyot en París para festejar los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Allí llegó una amiga nuestra, Sola Sierra, quien presidía una asociación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. Y acababa de llegar de Londres. Había estado en la Cámara de los Lores cuando se discutió si se le entregaba o no, se le reconocía o no a Pinochet inmunidad. Sola estaba sentada al lado de los familiares de Pinochet y ella le pidió, porque no sabía ni una palabra de inglés, le pidió a un camarógrafo chileno que estaba allí cubriendo el evento, que por favor le indicara con el dedo pulgar de su mano alzado si en una decisión de un miembro de la Cámara de los Lores era favorable a la justicia levantar el dedo, si era en contra de la justicia le indicara negativamente su pulgar hacia abajo. Y así empezó. Entonces Sola estaba muy nerviosa y ella cuenta cómo se escucha la decisión del primer Lore y el camarógrafo le hace así y el júbilo estalla allí en la bancada de los familiares de Pinochet. Y ella dice que se le empezó a desgarrar el corazón. Luego viene el segundo Lore y el segundo Lore ve al camarógrafo y el camarógrafo le hace de nuevo así. Y ella dice, he perdido mi vida, esto es inconcebible. Y vuelve y estalla en júbilo la bancada de Pinochet. Vino el tercer Lore que se pronuncia y el camarógrafo le hizo así. Y ella dice, uy, yo sentí que por lo menos un ser humano había defendido la dignidad. Y cuando vino el cuarto Lore que también hizo así el camarógrafo y ya empezó a sentir los murmullos de preocupación de la familia de Pinochet, viene el quinto Lore y el camarógrafo le hace así y gana la justicia. En una decisión histórica de la que se hablará durante siglos. La cámara de los Lores levantando la inmunidad a Pinochet para hacer posible que el proceso abierto aquí por Baltasar Garzón pudiera seguir su curso. Ya sabemos en qué terminó. Pero sola nos manifestaba. Los familiares de Pinochet empezaron a llorar. Yo lloré toda mi vida. Y para mí ese momento fue un momento de júbilo. Sola ya ha muerto. A su memoria le rindo el homenaje de esta intervención porque nos enseñó mucho de su capacidad de resistencia y de movilización en contra de la dictadura y luego para que se hiciera justicia. Dicho lo anterior, les comentaba, la Federación Internacional de Derechos Humanos está representando a más de 600 víctimas en 45 situaciones nacionales acompañando a nuestras ligas en el país sobre el trabajo que desarrollan. En primer lugar, pues para que se haga justicia en sus propios países, es que esa es nuestra vocación principal, hacer que los estados de derecho funcionen en cada país del mundo. Pero también acompañamos procesos ante los órganos interestatales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana, igualmente en el Tribunal de Camboya y actuamos ante la Corte Penal Internacional representando víctimas en el caso de la República Democrática del Congo. Y hemos estado haciendo un trabajo del que no se habla mucho, que yo creo que vale la pena comentarlo porque debería ser una recomendación principal de este Congreso. Y es la creación de lo que en francés se llama Unidades Especializadas creadas legalmente sobre crímenes internacionales. Y hemos contribuido a que seis países europeos hayan creado estas unidades especializadas en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Inglaterra, luego, siguiendo el ejemplo, también se ha hecho en Canadá. En Francia tenemos dos jueces, tres fiscales, doce policías especializados en crímenes internacionales, que cuando tengan la posibilidad de contribuir a una causa de jurisdicción universal, con las limitaciones, ustedes ya han conocido, con las reformas introducidas a la ley de la jurisdicción universal, pero también en el contexto, pues, de los compromisos de cooperación internacional, en la persecución de crímenes internacionales, pues puedan actuar con conocimientos no solamente básicos, sino conocimientos importantes sobre lo que estamos hablando. Yo creo que eso hay que seguirlo impulsando en todos los países, crear estas unidades especializadas de las que participen fiscales, jueces y policías. Y no solamente, insistimos, en países donde se están cometiendo los crímenes, sino en países donde se puede contribuir a prevenir que se cometan esos crímenes. Les hablo ahora de algunos de los casos exitosos. El primero, ya lo mencionaba el profesor Da Silva en su intervención de esta mañana, en julio de 2005, contribuimos a la condena de Eli Uldat, el capitán de Mauritania, responsable en el año 90 de la tortura de centenares de personas de raza negra dentro de las fuerzas armadas. Fue condenado a 10 años de prisión. Como supieron, él presentó su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte reconoció la competencia de la jurisdicción universal francesa y dijo que era legítimo que por un crimen internacional hubiese sido condenado. Luego tenemos el caso de Benzaide, comisario de policía de Túnez, que fue condenado en septiembre de 2010 a 12 años por tortura. Y representamos a una víctima que vivía en el exilio, una mujer que vivía en el exilio en Francia y quien testimonió contra Benzaide. En tercer lugar, también representando víctimas, logramos la condena a 25 años de prisión en Francia de Pascal Simbi Cuanga. Este era capitán del ejército y jefe de los servicios de información en Kigali durante, antes sí, durante el genocidio. Luego de que los tutsis recuperaran el poder en Ruanda, huyeron, pidió asilo en Francia y fue condenado a 25 años por genocidio. En cuarto lugar, en una decisión también histórica, en diciembre del año 2010, conseguimos la condena luego de un largo proceso donde participaron muy activamente todas las organizaciones de derechos humanos, de víctimas de Chile, que se condenara de 15 a 25 años de prisión a 13 altos responsables de crímenes internacionales cometidos durante la dictadura de Pinochet. Bueno, estos son algunos de los casos exitosos. Los menos exitosos que de todas formas han tenido alguna repercusión. Lo mencionaba Volkan Kallek ayer, donde hemos actuado conjuntamente en algunos de ellos. las denuncias que colocáramos en Alemania en 2005 y en Francia en 2007 contra Donald Ronsfeld. En Alemania se valoró que la justicia de Estados Unidos tenía la suficiente autonomía y capacidad para investigar y juzgar los crímenes internacionales que hubiesen podido cometer los responsables de las operaciones militares en Irak o en Afganistán o lo que pasaba en Guantánamo, etcétera. Y por lo tanto desechó la posibilidad de que se adelantara un proceso por jurisdicción universal. En Francia lamentablemente se le terminó reconociendo inmunidad a Ronsfeld. y uno podría decir, bueno, como decía Walcan ayer, ¿perdimos el tiempo? No, yo no creo. No creo que aunque se tomen decisiones adversas por los operadores judiciales obedeciendo a presiones políticas hayamos perdido el tiempo. Que alguien les pueda decir a estos responsables del gobierno de los Estados Unidos que han sido señalados como responsables de haber cometido crímenes internacionales pues ya no los hace héroes, ¿no? Los convierte un poco por lo menos en el imaginario popular en lo que son delincuentes que si en su país no son investigados y juzgados pues deberían serlo en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, de igual forma contribuimos en Bélgica a el procedimiento abierto contra Gizana Bred el dictador del chat del que ya Red Broder habló ampliamente algo contribuimos con entonces nuestro presidente de la FIDH Sidiki Cava en Senegal también a esta causa contra Bred Jiménez Rao Basha ha desarrollado y sigue desarrollando un extraordinario trabajo al respecto y hoy Sidiki Cava es el ministro de la justicia en Senegal lo que nos da la cierta garantía de que efectivamente la justicia ruandesa podrá operar. Ya estás mirando el reloj ¿cuántos minutos me quedan? Tres. Bueno, voy concluyendo entonces con les dije iniciamos un esfuerzo contra dos empresas francesas una causa que presentamos en noviembre del 2011 en el caso Amesis una empresa que vendió al gobierno de Muammar Gaddafi tecnología que le permitió a Gaddafi identificar opositores políticos y defensores de derechos humanos que fueron perseguidos y sometidos a tortura y aquí estamos representando a cinco de las víctimas contra esta empresa y otro contra la empresa Cosmos que vendió tecnología similar al régimen de Bachar el Assad también en relación con personas que terminaron siendo torturadas en Siria y lo presentamos en 2012 la buena noticia es que ha sido abierto ya formalmente el caso ahora el primero de abril de 2014 estamos trabajando de igual forma en un caso colombiano hemos presentado una denuncia penal en Panamá que ha ratificado el Estatuto de Roma que a diferencia de Colombia lo ha incorporado plenamente en el Código Penal Panameño contra María del Pilar Hurtado que fuera la jefe de seguridad de los servicios secretos colombianos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que Álvaro Uribe Vélez la ayudó a asilarse en Panamá con su amigo el presidente Martinelli ¿qué estamos denunciando allí? dos delitos tortura la modalidad de tortura psicológica y la persecución política y hemos argumentado que en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo una persecución sistemática y generalizada contra cualquiera que cuestionara al gobierno de Álvaro Uribe Vélez no eran necesariamente personas de izquierda sino cualquiera que criticara abiertamente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez era objeto inmediato de persecución estamos hablando de defensores de derechos humanos de periodistas e incluso de magistrados de las altas cortes primero de la corte constitucional y luego de la corte suprema de justicia acompañamos el contexto de la denuncia documentando casos de asesinatos de amenazas de muerte y demostramos cómo se había convertido el servicio de inteligencia del estado en una policía política no ha avanzado el proceso el código panameño la justicia panameña contemplaría la posibilidad de actuar incluso si se llegara a negar una extradición en relación con los delitos por los cuales se niega la extradición es decir que la justicia panameña estaría obligada a investigar a la señora María del Pilar Hurtado no lo ha hecho no lo ha hecho la justicia panameña es fuertemente politizada esperamos ahora que con el cambio de gobierno la situación cambie lo interesante es que el presidente Santos que en su momento defendió a María del Pilar Hurtado ahora ha dicho la pido en extradición formalmente al gobierno panameño y eso lo acaba de decir eso lo estamos pidiendo desde hace tres años o sea que ya hay una orden nacional de detención contra María del Pilar Hurtado emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia y en una misión de la FIDH iremos de nuevo porque hemos ido en dos ocasiones anteriores a Panamá a hablar con el nuevo presidente para pedir que se le revoque el asilo ilegalmente otorgado y se le conceda la extradición a Colombia bueno para concluir nosotros creemos que estos ejercicios de jurisdicción universal son muy útiles a las víctimas por supuesto cuando se enfrentan en sus propios países al encadenamiento total de las posibilidades de verdad y de justicia frente a regímenes que se creen intocables frente a grandes poderes que se creen invencibles y que de repente alguien dice ustedes son unos asesinos ustedes no deben quedar en la impunidad eso se convierte en una fuerte voz de esperanza como yo le he mencionado al caso de Sola Sierra nuestro deber como defensores de derechos humanos es contribuir a mantener viva esa esperanza muchas gracias muchas gracias Luis Guillermo y sobre todo por tu brillante exposición y también por sujetarte al tema aquí una pregunta para Luis Guillermo dice ¿en qué medida considera que el derecho internacional de derechos humanos avanzará en el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas por abusos de derechos humanos? ¿es posible superar las normas de soft flow en derecho internacional e ir hacia un marco de obligaciones jurídicamente vinculantes? Bueno agradezco la la pregunta porque incluso estaba dispuesto a comentar tu respuesta sobre el tema el gobierno del Ecuador ha propuesto una convención para que sea posible que se sancionen graves violaciones a los derechos humanos promovidas por empresas y estamos en esa discusión el gobierno del Ecuador ha contado con el apoyo de cerca de 80 países para hacer esta propuesta pero los que se oponen son principalmente los países desarrollados donde están las sedes de las grandes empresas que contribuyen a cometer crímenes ambientales y graves violaciones a los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo nosotros estamos apoyando esta propuesta del gobierno ecuatoriano creemos que las Naciones Unidas efectivamente deben dotar a la humanidad de herramientas de protección frente a estos crímenes pero aún estamos muy lejos nosotros hace más de 20 años hemos propuesto y no en la Federación Internacional de Derechos Humanos hablo de mi organización del colectivo de abogados el barro estrepo la creación de una corte económica y ambiental de carácter interestatal que permita ponerle fin a la impunidad con la que se siguen cometiendo abiertamente estos crímenes incluso en mi propia federación la idea no ha sido acogida porque la considera una idea utópica digamos este racionalismo cartesiano francés que finalmente impone ciertos criterios pues hay que convivir con eso es el pragmatismo la correlación de fuerzas a nivel mundial no va a permitir ni que la propuesta del Ecuador pase ahora en el Consejo de Derechos Humanos ni que esta corte vaya a tener vida ni en 50 años ni en 100 años pero hay que hablar de ella hay que hablar de la necesidad de que poderes fácticos que muy a menudo tienen incluso la posibilidad de imponer gobiernos de cambiar legislaciones y de luego escapar impunemente a todo tipo de crímenes pues tienen que ser procesados y condenados les cuento rápidamente el caso de la Chevron Texaco se condena por la justicia ecuatoriana en primera y segunda instancia a pagar 9 mil millones de dólares a esta empresa se insolventa la empresa en el ecuador y dejan una cuenta bancaria 350 dólares van las víctimas acuden abogados en Estados Unidos la Chevron Texaco compra testigos compra jueces y en un tribunal de Estados Unidos a la firma de abogados que estaba llevando el proceso una prestigiosa firma la Chevron Texaco termina obligando a esta firma de abogados a pagarle 17 millones de dólares de indemnización y a reconocer que habían cometido un delito en contra de la Chevron Texaco eso es parte de las grandes dificultades que tenemos en este en este terreno y sin duda grandes retos pero nosotros sostenemos algo desde el sur que somos menos pragmáticos si fuéramos pragmáticos seguramente ni siquiera seríamos defensores de derechos humanos pero desde el sur que decimos nosotros hay que soñar pero hay que trabajar para realizar los sueños muchas gracias doctor Pérez Casas quería agregar algo más quería comentar sobre este tema porque es de suma importancia y creo que debe aparecer en la declaración de Madrid ciertamente el profesor Enado tiene derecho tiene razón en cuanto al derecho de las víctimas a que la reparación debe ser parte esencial de la justicia y en relación con el tema de las empresas yo creo que mostramos dos ejemplos en Estados Unidos lamentablemente la Corte Suprema acaba de ponerle límites a la posibilidad de la responsabilidad extracontractual de empresas norteamericanas que han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en cualquier otro lugar del mundo pero hay que hacer ese esfuerzo nosotros estamos invitando a la creación como tenemos en la FIDH el grupo de acción judicial actuando en juridicho universal en la Corte Penal internacional presentando a Micos Curi en los tribunales nacionales en las cortes interestatales eso hay que seguirlo haciendo pero necesitamos crear también un grupo de acción judicial para enfrentar la impunidad de las empresas a nivel mundial y buscar que podamos limitar los alcances de esa vergonzosa impunidad de la que siguen gozando y seguirán gozando por un buen periodo de tiempo así que para nosotros es muy importante esta reflexión sobre las reparaciones es cierto que la Corte Interamericana como tú mencionabas ha tenido importantes sentencias al respecto de la reparación pero ha tomado dos decisiones en relación con Colombia que han disminuido los estándares de esa reparación una sentencia que ganamos nosotros en el caso de la masacre de Santo Domingo en sentencia de diciembre de 2012 una sentencia reciente sobre una masacre en Cacarica contra una comunidad afrodescendiente donde los estándares de la reparación los bajó drásticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos como producto de la presión del Estado colombiano yo creo que estamos en la obligación de proteger los sistemas interestatales de protección de derechos humanos pero también de seguir insistiendo en la coherencia que tenemos que tener entre decisiones históricas que toman los órganos de protección y las presiones políticas que ejercen los gobiernos gracias muchas gracias gracias